Música Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Oaxaca Alrededor de 250 ruleteros encabezados por el presidente de la Unión de Organizaciones de Taxistas del Estado de Oaxaca, Teódulo Antonio Vázquez García, exigieron a las autoridades estatales el ordenamiento y la legalización de unidades de motor que brindan servicio en la capital del Estado. Asimismo, piden al gobierno estatal aplicar sanciones a vehículos fuera de regla, así como coadyuvan en la seguridad tanto para usuarios como para conductores. No, en ningún momento, nosotros no tenemos una regla apartada, nosotros hemos sido respetuosos de las instituciones, Nosotros le hemos dado tiempo al gobierno para la respuesta, nosotros estamos haciendo una petición dentro de un cauce legal, la constitución nos ampara para una marcha. Manifestación, le estamos solicitando al gobernador en esta marcha, orden, legalidad, aplicación de la ley respecto al Estado de Derecho. ¿Por qué orden? Porque hay vehículos piratas que prestan el servicio sin contar con la constitución con sus contiendas, y él tiene un marco regulatorio legal, que es la aplicación del 240 bis, para que no se permita la prestación del servicio de esta manera. Entonces, la misma ley contempla cómo se debe regular y aplicar la ley. Entonces, estos vehículos que circulan no cuentan con ningún avance. Entonces, la ley debe de ser aplicada, sea de quien sea, no voy a señalar ninguna organización, sea de quien sea. Entonces, ¿por qué pedimos orden y legalidad? Además, porque pedimos que el público usuario, si utiliza una unidad de servicio, cuente con razón social, con número económico, placas, con teléfonos, a la organización que está ascrita, para que le brinde servicios de la comunidad. Además, el conductor, vamos a pedir que la licencia sea aumentada a tamaño media carta, que se exhiba en el tablero, para que la gente identifique a la persona que le presta el servicio. Además, a nosotros nos va a servir de dos maneras. También seguridad para nosotros. Que en el momento en que una unidad de esta sea robada, o asalten al conductor, y la persona que vaya manejando y no lleve el café de identificación, la autoridad lo puede detener y decida, identícate, identificación de la licencia. Si no la lleva, inmediatamente puede proceder la autoridad a la detención de esa unidad. Entonces, nosotros estamos pidiendo ya la intervención del fondo. Además, en el sentido irrestricto, si se ataca este problema de fondo, aquellas organizaciones que hagan marchas, plantones, organizaciones, claro, no, porque por obtener una concesión, pues lo van a pensar dos veces, porque van a decir, o sea, yo estoy tratando de obligar a un gobierno a que a mis caprichos me den lo que yo quiero. Entonces, así no va a ser. Entonces, la autoridad puede actuar. Ya no va a haber bloqueos, ni marchas, ni plantones de parte de ellos, mucho menos de nosotros, que somos de transporte organizado. Nosotros no tendríamos el argumento para movilizarnos o para manifestarnos. Y ese tiene un doble efecto, el efecto en la economía, porque condiciones de seguridad y condiciones económicas para invertir en cuajas. Finalmente, los transportistas requieren la legalización de transferencias de vehículos y concesiones por fallecimiento o sesiones de derechos por eventos extraordinarios, así como la derogación del pago por el emplacamiento cuyos montos conjuntos en la actualidad ascienden a $8,400 pesos. Con imágenes de Francisco Pérez Santiago, información de Vicente de la Cruz Arrasola, Agencia Cuadratin.